No, 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 eh Pueden buscarte, pero, eh Las vibras que me transmiten Me llevan a otro nivel Y no hay nadie, babe, no hay nadie Y no hay nadie como tú, nadie Pero, mami, si tú quieres yo ¿Qué tal? Bienvenidos a Noel Colectivo. Estoy con uno de los artistas que está haciendo ruido actualmente. Él es Papi Soul. Papi Soul. Dímelo, Papi Soul. Yo te conozco como Sosa, como Emanuel Sosa. De hecho, tengo que conocer a mí hace... Hace unos ayeres. ¿Cómo fue que llegaste al Papi? Primero que todo. Llegamos a ese flow de Papi Sousa Fue por OK. Fue como que nosotros... O sea que reciente. Sí, sí, eso no lleva ni un año. ¿Y el Papi vino con la U de Sousa o...? No, la U de Sousa viene desde que soy como... Tengo 16 años. ¿Y quién se equivocó entonces? Se hable la mano a la cámara. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue el disléxico? Aquí nadie se equivocó. Para los que no saben, como Humberto, eso es Sousa, que mi apellido es Sousa, no es Sousa. Pero yo le puse la U porque fue... Ah, porque para ese tiempo había un productor que era Sousa, Sousa. Para diferenciarte un poco de eso. Sousa, pues yo dije, espérate, vamos a darle un poquito más de flow y le puse la U. Y en el tatuaje sí está la U, en la U adentro, la cara feliz es la U. Admite lo que eso lo dijiste después de que te hicieron el tatuaje. 100%. Pero si lo ven ahí, hay una carita, esa es la U. Entonces, antes de Papi Sousa estaban los tiempos de SoundCloud. Y para mucha gente eres nuevo, pero no saben que tú vienes desde el orfanato. Uf. ¿Qué es el orfanato? ¿Cómo fue que empieza Papi Sousa en este juego? El orfanato es una compañía creada por William Omar Landrón, Don Omar, Chabrao. Nada, él tenía firmado a Kendo y a Saiko en ese entonces. Y yo trabajaba con Saiko en la bóveda con Mando Cash en Levitón allá. ¿Cuántos años tenías? Como 16. 16 años. 16, 17, por ahí, todavía estaba en la escuela. Yo faltaba a la escuela y todo, carajo, estás trabajando con Don Omar. Yo lo hubiera hecho. Yo faltaba a la escuela, el garete, diálogo, papi. Y llegaba a la escuela el otro día, estaba con Don Omar, una película bien loca. Entonces... Y no había redes en ese tiempo. No, esa es la mierda. Porque ahí sí se hubiera fronteado con los stories. Esa es la mierda. Yo me encojo no tanto porque antes, si yo hubiera tenido Instagram para cuando estaba Don Omar conmigo en el estudio, eso hubiera sido como que... Ahí el Papi Sousa hubiera nacido en el 11. Ya estuviera, ¿me entiendes? Pero no, el tiempo es lo mejor que existe. Y cuando trabaja allí, mala mía, estaba trabajando allí porque llegó por Saiko. O sea, por Saiko llega Kendo y por Kendo llega William, llega Don. Y entonces Don firma a Saiko y como que me pregunta, ¿qué tú haces? Y yo ni sabía en verdad que yo hacía. Yo como que ayudaba, hacía freestyle, ponía en una pista y empezaba a improvisar. Y él me decía, hacho, tú le metes, yo te quiero filmar. Y yo como que nunca me filmó, pero sí como que trabajaba ahí con ellos. Era parte de los temas. Ayudaba a muchos de los temas que salieron por esa época. ¿Entiendes? Era parte del corillo, era como un alicatito por ahí, ¿entiendes? Eso se trabaja mucho en los estudios aquí en Puerto Rico, por lo menos. Siempre empiezas como de alicatito. Nadie, ahí, de alicatito. Y entonces era, buscamos un refresco. Hacho, sí, seguro, voy para allá, ¿está? Y yo creo que debes de decir esta palabra ahí. Y de momento, hacho, sí, pero ven acá, pero tú como que tienes un flow ahí raro, como que le metes. Y entonces de momento empecé a grabar, empecé como que, qué sé yo, yo leí hasta el de escenario, no sé para qué. Porque a última hora no uso ninguna de las palabras que traté de poner, que eran como que más complejas. O sea, sí, al final pasaste de ser un alicatito en el orfanato, tuviste como un lapso en donde quizás estuviste de nuevo buscando encontrarte. Sí. Y ahí empiezan estos días de Sunflower. No, pasó mucho tiempo, porque lo que pasa es que yo me quité por completo por la muerte de mi mejor amigo, Marco G. Que fue, yo estaba, yo estaba con ellos, él estaba con nosotros allí en el orfanato también, él fue mi productor desde que empezamos. O sea, mi primera canción la hice con él, de momento empezamos como que a coger el sonido, esto y lo otro, y entonces lamentablemente él falleció, un choque. So, cuando pasó ese choque de Marco G, yo, tacho, olvídate de mí, yo me perdí, yo dije, tacho, la música no quiero, ¿me entiendes? Con quien estaba haciendo música, con quien estaba haciendo todo esto, se fue y es como que me quedé solo. Entonces, toda esta gente se fue para Nueva York, otros se quedaron por acá y yo me quedé como que en la mía, ¿me entiendes? Y yo me quedé como que, ya lo que voy a hacer. Y ahí, me recuerdo que por eso es que mucha gente no sabe, ahí yo conozco a Álvaro. Y Álvaro me dice, papi, pero ¿cómo tú no le estás metiendo a la música? Y tú, papi, es como Lebron James no ir a la cancha de básquet. Y es como que, me recuerdo eso, me lo dije en el estudio de Angelito, ahí en Sabana Seca. Y ahí fue como que yo dije, tacho, le voy a meter, le voy a meter. Y ellos estaban haciendo, para ese tiempo, ya Álvaro tenía como dos canciones en Soundcloud. Estaba, este, Chicas de la Isla y creo que 6AM, súper exclusivo. ¿Yo era 6AM? Sí, 6AM, con Caleb. Y ahí fue como que yo empecé a conocer el corillo, ellos me decían, no. Que tú nunca fuiste parte de la ciudad como tal. Nunca. Y entonces lo chistoso es que siguen pasando estos días de Soundcloud. La ciudad se deshace, pero Sosa, que nunca fue parte de la ciudad, se mantiene colaborando con Álvaro, con Caleb, etc. Sí, con todo, con todo. Lo que pasa es que yo nunca... Nunca te invitaron, habla claro, nunca te invitaron. No es que nunca me invitaron porque yo me pautaba con ellos, yo los pautaba, sí, somos las... Pero yo nunca decía, como que yo no quería que me vincularan en ese flow de, ¿me entiendes? Desde que, de... ¿cómo te puedo decir? Tíralo, tíralo. No sé, era como un corillo, ¿me entiendes? Y a mí no me gustaba como que, diablo, siempre en un corillo, ahí está el que sobresale. Entonces, si tú estás en... No quieres vivir bajo la sombra de nadie. Exacto, yo no quería vivir bajo la sombra de nadie. Y yo decía, ese es mi corillo, yo salgo con ellos, jangueo con ellos, trabajo con ellos, pero a la última hora yo soy yo, ¿me entiendes? Yo hago lo mío. Y entonces, pues, ahí fue como que ellos me dijeron, papi, no, que me la daban por eso, como que, papi, yo... Era leal a ellos y eso, pero yo como quiera no me llamaba parte así de la ciudad en ese tiempo. Aparte que tú eras de los pocos que estaban haciendo un poquito tipo R&B, dentro de lo que todo, del creciente trap que todo el mundo estaba haciendo, pues tú te mantenías un poquito diferente. La voz un poquito más suave. Sí, era más, era más hasta que empezamos como que... ¿Cuál fue la primera canción que tú hiciste con ellos que la gente dijo, wow, estos güeyes están bien duros, son diferentes, pero se las doy? La primera canción, diablo. ¿Fue Maldades, tú crees? No, fue antes. La primera canción mía, sí, que yo sentí como que, diablo, que esto, como que la escuché por ahí y todo fue 5-4. A ese tiempo, me recuerdo que venía aquí a Calle Eloisa, el Rex, y la ponían y como que la gente se la sabía a veces, y yo como que, diablo, se está cantando mi canción. Y era como que, uh, esto funcionó. So, de ahí empezamos a hacer canciones y empezamos a hacer remixes, porque nosotros éramos de... ¿Tú haces mucho Spanish Version? Sí, hacía, ya no. Ya no tanto. Me castigaron. Te castigó en la disquera. Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. No me castigaron, lo puedo seguir haciendo, pero... Pero es como que ya eso es un... Piensan que es como un atraso, porque es como que eso es algo que uno lo tira por tirarlo, ¿me entiendes? Y es como que si de momento se pega bien duro... Que fue algo que te pasó, ¿no? Que fue algo que me pasó. Te creaste un video y todo, con Raú estaba tomando un montón de views y de momento te lo tumbaron. En dos días, en un día o dos días ya tenía un millón la canción esa. Hello, my baby. A hecho, nos las tumbaron porque... Y contigo nos habían dado los permisos. La gente de la disquera de allá supuestamente nos habían dado los permisos. ¿Sabes? Y empezaron a hacer números súper gufiados. Y al otro día me meto, no está. ¿Vieron que estabas haciendo Chavix con la canción? Es que por eso es que también, ¿me entiendes? Es como que tú... Y ellos están en toda su protestar de hacerlo. Porque como que alguien coge una canción mía, la haga en inglés y de momento yo vea que se está pegando esto y lo otro. Está haciendo Chavix. Yo no tengo ningún por ciento. Yo no tengo nada, ¿me entiendes? Son unas cosas que hicimos. Sobicidieron como equipo. Seguí trabajando en tu programa. Seguí trabajando en sencillo. Hacer discos. Que ahora... Por lo que veo, todo el mundo está haciendo discos. Y es lo mejor que hay, cabrón. Al final es mejor porque tienes más contacto con lo que es el artista y con un concepto como tal. Exacto. Que hablando de conceptos, tú sacas hace poco So Sad. So Sad. La pregunta básica de todo el mundo es, ¿qué pasó que a todo el mundo le empezaron a romper el corazón al mismo tiempo? No sé qué pasó. ¿Tú te consideras el emo kit del trap? Yo por lo menos puedo decir que lo mío es... Que yo estoy triste desde antes. Yo estoy triste desde antes que todo el mundo estuviera triste. Pero eso es bueno, como quiera. Hace falta esa música. No todo tiene que ser que sí de... Vamos a chingar, vamos a... ¿Entiendes? Para mí, la buena música viene de cuando tú de verdad sientes lo que estás cantando. ¿Quién le rompió el corazón a Sosa? Próxima pregunta. Próxima pregunta. Aquí es donde sale el muñequito. Ok, pues entonces... No, no, sí, me has roto el corazón. ¿A quién no le has roto el corazón? No sé. A mí me has roto el corazón. Siguiente pregunta. Sale Sosa y se ven muchas referencias con música de los noventas, del dos mil. No solamente en tu disco, sino en lo que está haciendo el género en particular. ¿Crees que es porque necesitas reflejar un poquito con todo lo que has crecido? ¿O tú fuiste particularmente diciendo me gustaría esta canción? O sea, ¿te sale natural o ya lo haces? A mí eso de verdad me sale natural. Real. O sea, sea a lo que te refieres. Porque ahí... Yo te lo dije el otro día. Yo escuché a Blink-182 cuando escuché la de Quiero Un Trago. Necesito un trago. Necesito un trago. En verdad eso fue así mismo. O sea, yo toda mi vida, para el que no me conoce realmente, yo corría skate, yo surfeaba. Yo lo que escuchaba era rock. También escuchaba reggaetón, obviamente. Pero ¿me entiendes? Era como que de esas personas que podía estar perreando una noche y al otro día estaba madrugando a las 5 de la mañana para ir a Guadilla a surfear. Y era como que obviamente tenía mis amigos que les gustaba el reggaetón, mis amigos que les gustaba el rock. Y en el agua, por lo menos en esos años, la gente era más rockera. Hacho, yo era... Para ese tiempo todo el mundo era rockero. Ahora tú vas ahí a surfear y vas a primera día me lo veo. Voy en esa ola. Y es como que... Hacho, muñeta, qué duro. Llegó la calle al mar. Llegó la calle al mar. Te pregunto, ¿qué es lo que es? Si ahora mismo yo me subo en tu carro y se conecta automáticamente tu Spotify o tu Apple Music, ¿qué es lo que suena? Hacho, estoy bien cojono. Porque lo que suena es una canción que yo odio, de verdad. Y no sé, porque siempre que se conecta sale esa mierda canción. Pero yo cuando pongo música en mi carro... ¿Tienes que decir cuál es? No, no voy a decir cuál es esa canción. En verdad, él sabe, cabrón, siempre sale esa mierda canción. Y es porque es con... El artista tiene A y la canción es con A y todo es con A. Para todos aquellos que están viendo que no saben a quién señaló. Sosa en sus inicios tenía un corista. Corista que ahora está conmigo por ahí para abajo. Estaba llevando la carretera bien duro. El equipo de Sosa actualmente. Sé que te firmó Spiff. ¿Cómo es la transición de eso ahora? Te decía ahorita, ¿cuál es la mejora desde la joyería, el equipo de trabajo, el estudio? ¿Cómo es ser independiente al tener una disquera? Ok. Ser independiente para mí es más divertido al principio. Porque tú lo estás haciendo como que, ah, coño, déjalo, papá. Pero obviamente tú llegas a cierto nivel que ya como que eso es lo que pasó con SoundCloud. Nosotros ya en SoundCloud era como que, mira, lo que estamos haciendo, estamos llenando sitios, estamos sonando. Entonces, de momento, tú ves que a todo el mundo los empiezan, ok, te vamos a firmar. Pa, te vamos a firmar a ti. Entonces, pues ya como que tú necesitas ese trato en tu vida de que te muevas las canciones como es. Como convertirte en pro. Sí, es como que tú estás. Te firmó un equipo. Te firmó el NBA, ¿entiendes? Estabas todo el tiempo en la cancha jugando y llegaron, papi, vas para el NBA. Y ahí es como que uno se siente mejor, pero es más trabajo. Y a veces no es muy divertido como cuando tú empezaste que tú lo hacías, ¿me entiendes? Como que, ah, a la hora que quisieras. Claro, están ahí, escucho mi canción, mira, puse un video, ¿me entiendes? Ahora es como que es más, no, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, ¿entiendes? Pero está bufiao. ¿Qué se siente que esa generación con los que tú estabas creando, poco a poco, se las han ido dando al grado de que todo el mundo está en la liga? A todos. Eso es lo mejor que ha pasado. Te pregunto, ¿cómo fue la aceptación de los veteranos a la hora de que llegaron todos estos rookies y se metieron en la plantilla? Es difícil, es difícil, obviamente, porque, y los entiendo, y los entiendo, porque recuérdate que tú estás en un sitio, que tú estás aquí, de momento ves estos chamaquitos que están subiendo y es como que, hay algunos que yo siento que como que te cogen y te echan a un lado y como que, no, no, sí, sí, vamos a grabar y se pierden y eso. Pero los entiendo y hay muchos también que apoyan demasiado, que son gente súper grande, que es como que tú te quedas, entonces, esta gente que no son, no entiendes, me tratan a mí como si yo fuera este cabrón, no lo voy a dar, entonces, de momento viene este y es como que, pum, porque hay gente que es de corazón y hay gente que es bien hipócrita, rapido. Hemos escuchado por Arcángel o distintas figuras que la industria de la música es una cuna de lobos que pensaba que era un booster, tú eres loco, Arcángel lo que habla es la pura verdad, por eso, papi, ese es uno de mis inspiraciones, papi, Arca, si estás escuchando esto, estoy loco por grabar contigo, hablamos, estoy loco porque se dé eso, y nada, brother, de verdad que sí, un día tú puedes estar hablando así como tú y yo, estás hablando súper cool, y de momento te enteras que estoy al estudio, no, que si este, que si la canción esa está bien mierda, ¿me entiendes? Es como que, entonces, ¿por qué tú me tienes que venir a mí a decir en la cara? Como que, no, esa canción está bien, cabrón, mía. Sabemos que los billboards ya aceptaron a Papi Sousa y está charteando la canción de... De todavía te extraño, gracias a Dios. Los talentos, ¿te han dicho algo para el famoso remix? Ya, ya te llega el telefonazo. 100%, ya, ya. Ya te bipearon. Duro, duro, y me han tirado para otros temas también de LP, como que, papi, esta es mi canción favorita, hay gente grande, como que, papi, yo tengo que salir en ese remix, y en el de todavía te extraño, obviamente se le va a trabajar un remix, y obviamente mi goal era desde cuando empecé esa canción, que Sion se montara en el remix. Es probable que está ahí, sí, 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 es muy probable que el pana se monte ahí, y ya hablé con él, y coño, está bien, ayer mismo creo que estaba en el hospital, creo que fue un desgaste, algo así que le dio, hablé con él hoy también, y está bien positivo para el tema. Bueno, ya tengo otras cosas con él, pero en este tema en específico es que yo, yo lo veo ahí, es que él, desde que entra, entienden, en el tono de él, va a estar bueno. Ya la canción es un éxito, si entra Sion, la verdad que, no, sí, la haría con Sion, en verdad, en verdad, yo la haría con dos personas, pero si se monta Sion, yo creo que yo lo cierro ahí, con Sion. Hablando de colaboraciones, hemos visto por tus redes sociales que has coqueteado con la canción de Anuel, con la canción de Lil Pump, muchos esperaban que algunas de ellas salían en el disco, ¿qué está pasando con estos temas? Salen en el disco, pero no en el EP, eso es lo que la gente no entiende, y eso es como que yo, chico, esto es un EP, esto es un EP. Yo se los regalé a ustedes, para que ustedes tengan algo mío solos, por eso es que yo hice este EP, en el disco ya, pues, van a estar todos los featuring, porque... ¿Para cuándo esperamos ese disco? Chico, de verdad, de verdad, si te digo, no, te voy a mentir, pero se supone que en menos de tres meses, dos meses, ese disco, este disco está entregado hace tiempo, que pasa es que... La burocracia de la disquera, saben que la gente no entiende. Exacto, es que lo que pasa es que, por eso es que estaba explicando ahorita, que a veces uno se queja de que cuando uno no está en una disquera y este otro, porque antes era, tú podías soltar tu música cuando a ti te diera la gana, ¿me entiendes? Tú podías, como que, ah, la hice ahora mismo, la subí a SoundCloud, y que pase lo que pase. Ya cuando tú tienes temas grandes, con artistas grandes, que tienes... Hay muchas firmas que tienes que usar. Tienes una inversión de, ¿me entiendes? Le van a meter chavos al tema, tienen que hacerle video, entonces el otro artista, los calendarios de los dos no son compatibles y tienes que ir para allá, son un montón de cosas. Entonces, pues lo que pasa, no recuerdo, es que tengo mucho artista en el disco, que por eso solté algo solo, por eso que estaba diciéndote eso. Tengo mucho artista en el disco, y tengo que hacerle video, ¿me entiendes? Y ya una vez ya yo termine el primer video del sencillo, ya el disco va a salir, ¿me entiendes? Porque el sencillo es la verdadera bomba. ¿No estás listo para lo que viene? Yo estoy más que listo. Yo sé que tú siempre has sabido cuál es tu final. Yo estoy bien ready, yo estoy bien ready para ese disco, ese disco te lo juro. Tengo sobre 10 featuring, yo dije, por eso va a ser el SoulSac. ¿Cuál es un featuring que todavía no hayas dicho para que se enteren por aquí? Ah, ¿en el disco? En el disco. Que todavía diga, nadie sepa de ese. Que nadie sepa de ese featuring. Es que mucha gente, todo el mundo me sigue, los que me siguen saben. Dime el featuring. Ah, bueno, todo el mundo sabe que tengo un tema con Lil Pump en el disco. Todo el mundo sabe que tengo un tema con Manuel en el disco. Todo el mundo sabe que tengo un tema con Zion en el disco, y Álvaro. Los dos salen en esa canción, se llama Borrachos de Testié, la gente sigue pidiendo por ir para abajo porque un día subió un preview a Twitter, y se fue como que viral y todavía siguen Borrachos de Testié, Borrachos de Testié. La iba a poner en SoulSac, pero no pudimos, porque eso es un tema flow SoulSac. Pero, ¿quién más? Bueno, sale... No voy a decir ese nombre. Este... Ah, nadie sabe, Rau está en el disco también. Rau está en el disco. Rau está en el disco, sí. Te pregunto, ¿cuál es tu relación actual con Álvaro? ¿Han pensado sacar un disco juntos? Ya. La química que tienen, tanto en Tarima como en el estudio, o sea, es palpable. La canción de Uy, la de OK, han sido... Todo. Éxitos, en México te recibe el Superincredible, ha sido con él. Esperamos un disco con Álvaro. Sí, 100%. Tenemos un EP, ya. Que también sale un día de estos. Un día de estos. Lo que pasa, ok, los voy a explicar. Viene Uy Remix, ahora, a finales de marzo. Creo que viene Uy Remix con tres artistas, que los tres están charteando también en los billboards. Después de Uy Remix, Álvaro suelta su disco, yo suelto mi disco, pero va a soltar Recuerdos y suelta Día Antes. Y después de eso, La Unión. Así es como Goku, Vegeta, papá. Te pregunto, Sousa, cuando esté un poquito más crecido, ya sacó Recuerdos, ya sacó Uy Remix. ¿Cuál es tu postura ante un talento novel que te diga, wey, vamos a consultar una canción? Si le mete, de verdad, si le mete, a mí por lo menos. Yo ahora mismo no soy, ¿me entiendes? Un artista bien grande ni nada de eso. Gracias a Dios, poco a poco estoy en ese flow. Voy a llegar porque eso está destinado. Pero si a mí un chamaquito se me pega y le mete bien duro, a mí me gusta, y tengo a los chavos primero que todo, los filmo. ¿Ah, sí? Sí, 100%. Estamos viendo una Spartan Record Label en un futuro. Tal vez con ese nombre, pero sí, papi, yo creo mucho en los talentos nuevos. Pero ese, yo soy todavía un talento nuevo, como quien dice, pero para mí hay muchos chamaquitos por ahí que le meten y van a seguir saliendo y saliendo y saliendo. Y es como que en vez de hacer lo que siempre hacen los artistas de, no, papi, no, de hecho no, coger miedo, tal vez, este y lo otro. Pónganse para la vuelta para ser chavos. Firmen a los chamaquitos, metanle de verdad a los chamaquitos. O sea, porque si tiene talento, ¿por qué tú lo vas a esquivar? Para eso aprovechate tú de la vuelta, ¿me entiendes? ¿Por que hablas juntos? Eso es algo que yo respeto mucho de Farru. Farruco, papi, tiene como... ¿Tienes un tema con él? No, no tengo un tema con él, pero hemos hablado mucho y súper, nosotros estudiamos juntos. Son de Bayamón. Somos de Bayamón los dos. Sabemos que aquí en Puerto Rico ya has creado tu fanbase. ¿En qué otras partes de Latinoamérica tienes ese poder de convocatoria? ¿Y en cuáles lugares te gustaría ir a presentarte pronto? Bueno, en verdad ahora mismo México es... Mi fanaticada más grande que yo tengo es de México. Estoy loco por volver, ya he ido dos veces a México desde que empecé. O sea, esa gente es tan... Desde siempre. Desde cero, que desde que yo creo que yo solté mi tercera canción en SoundCloud. Ya yo tenía tres paris en México. Yo no sé ni cómo, sí sé cómo. Álvaro también está metido allá. Y como Álvaro y yo, ¿me entiendes? Pero para ese tipo no teníamos ni temas juntos. Teníamos uno, que era segunda opción. Me recuerdo que ahí me llaman y dicen, no, que soy de México. Y yo, ha hecho, yo cuadré el paris yo mismo. Con el tipo hablando, era que sí, güey, esto, lo otro. Y yo, sí, güey. Voy para allá. Dale, ¿cuánto? Tanto, dale. Sí, hotel, este y lo otro. Yo lo cuadré y yo fui para allá, papi. Y yo no me esperaban. O sea, yo no tenía temas. El fanático mexicano es bien de corazón. Es bien de corazón. O sea, yo me hice este tatuaje allí, bien loco. Con un tipo, nadie sabe esto. Yo estoy cantando. Mi primer show en México, súper lleno. Habían como 300 personas. O sea, te lo estoy explicando que yo, en ese momento, yo empecé. O sea, yo tenía tres canciones. 300 personas en un sitio. Yo me sentía. Cantando tus canciones. Yo me sentía Daddy Yankee. Papi, yo me tres vi allí. Todo el mundo cantando mis canciones de que. Yo decía, ¿qué es esto? Me recuerdo que tenía este riesgo. Riesgo me la estaban cantando. Touching Loving, un remix que yo tenía. Check, Freestyle. Porque yo lo que hacía era mucho Spanish Limits. Papi, todo el mundo cantándole. Y me recuerdo que yo estoy cantando y hay un chamaquita al frente. Sosa, yo soy tatuador. Te quiero tatuar. Y yo, papi, yo me quieres tatuar. Y yo, papi, ¿cuántos quieres que yo me tatúe con él ahora mismo? Y yo, papi, ¿cuántos quieres que yo me tatúe con él ahora mismo? Papi, terminé tatuándome allí en México con ese tipo. El Garete. ¿Has seguido tratando de abrir tu mercado en Latinoamérica? ¿Cuál sería otro mercado que te gustaría explorar? Ahora mismo, Argentina, Chile, Colombia. O sea, estoy loco, primero que todo, mala mía. Pero estoy loco por ir a Argentina porque en Argentina tengo mucha gente. Y en Argentina tengo mucha gente. Y en Argentina con Kazú también. Sí. Y por eso también es como que Miente Me Remix en Argentina es como un temazo. O sea, la gente ahí me escribe mucho por ese tema ahí en Argentina. Y gracias a ella también como que nos abrió una puerta bien grande en Argentina. Y tengo fanáticos en Argentina que están locos de ir a un show. Me escriben, me escriben, me llenan el DM. Tienes que mirar acá, aquí estás pegado. Obviamente uno nunca lo sabe porque... Sí es verdad, pero tengo un montón de gente ahí que me escribe de Argentina y de Chile. Chile siempre como que... Todos los artistas en Chile, ese es como que... Sí, yo creo que en algún momento fue Colombia ese segundo spot. Ese segundo spot. Y ahora es Chile. Chile. Que es bien loco porque está al final de toda Latinoamérica. O sea, ¿cómo llegan hasta allá? Yo no sé, pero Chile. Y hay un movimiento bien fuerte de trap allá también. Está Pablo Chile. Ese es mi... Hacho, lo conocí, la sé a Dios. Como que compartimos ideas y todo. Y tengo una canción con él. Si no había dicho eso, tengo una canción con él en el disco Spiff. Spiff va a sacar otro disco. Sí, él saca otro disco. Donde estás tú y varios artistas de su... Un montón de artistas más. Así que... ¿Cómo fue tu contacto con Spiff? ¿En qué momento dijeron, te voy a firmar? Ok. Empezó por el gurú de Rapetón. Ok. El gurú de Rapetón una vez me tira por Whatsapp y me dice, mira papi, Spiff está bien interesado en tu música, voy a hacer un chat y ahí, para que hablen, hablamos y para ver qué pasa. O sea, hacen el chat y ahí mismo fue como que Spiff me habla, mira, un placer, es Spiff, me gusta lo que estás haciendo mucho, quiero volarte para acá por Lando, para hablar contigo y escuchar que tienes, que no ha salido, esto y lo otro. Y yo como que, me entiendes, la primera persona, no fue la primera persona, yo tenía ofertas, pero fue como que esta persona que... Y que es bastante reconocida en el ambiente. Sí, ¿me entiendes? Y a mí me gusta mucho el mercado gringo y él tiene todas las conexiones, ¿me entiendes? Y es como que, Spiff aquí, aquí yo puedo, quién sabe si de aquí va a salir mi featuring con Drake, ¿me entiendes? Y yo, Spiff, vamos para encima y lo conocí y el mismo día que lo conocí cuando me volaron para allá me cayó súper bien, súper buenas vibras, y llegamos a un acuerdo, tuvimos tiempo para firmar y eso, pero se dio, lo hicimos bien, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, aparte de mi carrera, nuestra amistad es súper grande y las cosas que estamos haciendo, mucha gente no sabe, yo estoy escribiéndole a... ¿Sabes que tú podrías decirte que eres el famoso ghostwriter? No, yo no quiero ni que me reconozcan porque escribo a otras personas, eso es... Eso para mí es algo al lado, pero... Pero sí lo estás haciendo. Pero sí lo estás haciendo. ¿Prefieres entonces desarrollar tu carrera? Obviamente, pues, tu carrera. Sí, mi carrera, porque también lo que pasa es que si tú te pones a decir no, que si yo le escribo a fulano, a fulano, tú estás desacreditándolo a ellos. ¿Entiendes? Y yo, si a mí un chamaquito viene y me gusta y me escribe una canción y yo la canto, sí le voy a dar su caute y eso, pero tú sabes que a veces la gente se siente medio a... ¿Entiendes? Que venga un compositor a decir no, yo escribí eso, es como que decirte, decir a ti públicamente como que tú no escribes, ¿me entiendes? Y tal vez es porque te gustó la canción y la cogiste, ¿me entiendes? Porque muchas de estas personas, todo el mundo escribe, pero hay gente que como que consigue esas personas que... Papi, este tipo, todo lo que me hace a mí, me gusta. Y pegas también, a lo mejor los estilos... Y pegas a todo lo que me ha dado, voy a seguir haciendo eso, entonces regúlate tu negocio. Papi, si te está funcionando eso, tú le das, tú le das, tú le das, tú le das por ahí para abajo y ya. Para mí, no quiero que me reconozcan por ser compositor así, sí, porque no lo sabía, sí, escribo mucho para muchos artistas, pero porque no quiero quitarle el mérito, todo el mundo tiene un talento cabrón en el género. Es posible que uno que tú le hayas escrito también te escriba una para ti en el momento, sigue por ahí. Y tampoco es como que la gente cuando piensan que, bueno, hay cosas que sí son bien literales, que te escribieron el tema entero, pero muchas de estas cosas son como que estás en un estudio y como que empiezas a hacer un tema ayudando, ¿me entiendes? Como que, ah, no, esto y lo otro, vamos a poner esto así, esto así, y él mismo está escribiendo contigo, él mismo está escribiendo contigo, pero como que obviamente los porcentajes de eso y lo otro te dan tu porcentaje, esto y lo otro, pero como que no es que él no tiene talento, no es que la persona a la que tú le estás escribiendo un tema no tiene talento. Para mí, él solo ayuda como que... ¿Qué prefieres escribir? ¿Romantiqueo? ¿Maleanteo? O sea, ¿en qué te sientes más cómodo? Y después te digo cantar, pero primero, ¿qué prefieres escribir? La gente que tampoco me conoce a mí. O sea, yo no escribo, real, yo no escribo, yo no me pongo a escribir en una libreta, ni... ¿Tú freeza leas? Yo siempre, yo me grabo yo mismo, so, yo siempre, qué sé yo, cojo un ritmo, ah, si este ritmo me gusta, le doy record, empiezo por ahí para abajo a tirar todo lo que me salga, por ahí para abajo, por ahí para abajo, por ahí para abajo, como que calentando, ¿me entiendes? Que cuando tú empieces, esta pista me dan ganas de hablar de tal y tal, tal cosa, so... Depende del ritmo. Depende del ritmo. Yo sí, yo sí, por eso decir, yo soy bien pro-productores, papi, porque los productores son la base, son los que te guían, para mí, ¿entiendes? Es como que tú no escuchas un ritmo feliz y vas a hacer algo triste, so, para mí, el productor es el quien pone la vibra, a menos que tú ya vengas con un concepto y le digas al productor, mira, quiero esto, y lo otro, pero yo, usualmente, yo trabajo de la manera de... me dejo llevar mucho por el ritmo cuando estoy creando, so, a veces los productores envían bases y eso, y tú como que estás buscando otra cosa, ¿entiendes? Y como que yo siempre me meto en YouTube a... a buscar type of beats, ¿me entiendes? Como que, ah, cuando hice Sousat, de aquí nace, para que sepan, gracias a Sousat firmaron a dos... a dos productores nuevos, papi. Que ni se conocían. Que ni se conocían. Tú lo escuchaste el video en YouTube. O sea, yo lo que hice fue, puse como que, ah, sad type of reggaeton. I'm crying, serious. Ah, te lo juro, fue como que sad, fue sad type reggaeton beat. Y, ah, de momento, estos chamaquitos, era como que el sonido que yo quería para Sousat, era todo, y yo como que, diablo, este chamaquito lo voy a meter. Y entonces le empiezo a enviar a Spiff las ideas, porque yo, suponer, no es que terminaba el tema de un tiro, o sea, cogía y hacía el in-tril core, y se me dice, mira, ¿qué me hizo ese ritmo, estos chamaquitos? Y yo lo que hacía era que cogía, me metía en la información de ellos, y los añadía por Instagram. A mí, primero fue con... ¿De dónde son? Hacho, de Perú. ¿De Perú? De Perú, bro. ¿Los dos? Los dos son de Perú, son panas. Quizás, y casualidad también. Son panas, y fue casualidad. O sea, fue ganas. Me recuerdo que uno de los ritmos que cogí, que fue el de Todavía te extraño, que, by the way, papi, lo estoy haciendo cosas bufias, cargón. Lo puse con Caleb a producir ese... Ahorita no será eso todavía. Cuéntame de los de Perú. Yo escucho este ritmo en YouTube, me gustó demasiado, y entonces, el contacto al chamaquito, el chamaquito era bien fanático mío, y yo como que, qué duro, mira, brother, me gusta esto, lo voy a meter en un EP que voy a hacer, y él como que, acho, no puede ser, como que, guau, esto y lo otro, y de momento, le estoy enviando el chamaquito para que haga otro ritmo que yo había conseguido en YouTube. Yo dije, no sé quién, no sé cómo conseguir este chamaco. Y cuando le envía el tema, me dice, yo le ayudé, ese es mi amigo. Y yo dije, ¿qué? Y me dice, sí, como que ese ritmo yo lo hice con él. Y ese es mi amigo, vivimos al lado, o sea, estilo otro, y entonces, hablo con Spiff, le digo lo que está pasando, estos chamaquitos son de Perú, este, hermano, me gustaría ayudarlos, tienen un talento increíble. Me dice, como que, ponme las a un contacto, como mismo de seguro me hicieron a mí el gurú, que dijo, como que, acho Sosa. Pero qué bueno, porque sigues pasando las bendiciones. Sigues pasando, papi. Y no, y de momento, los chamaquitos fueron como que, los puse en un chat, no saben nada de inglés. Yo era traductor, presentador, de todo, y era como que Spiff les decía algo. Spiff, habla español. Habla español. Nerdy guy. Hola. No, en verdad se va a hablar en español. ¿Dónde está Morrow? No, tampoco así, Salad, Salad, Salad. Salud. Te quiero mucho. Este, nada, y entonces los chamaquitos, súper emocionados, yo los llamaba. Mira, este, malamia, ellos me llamaban así, hechos, papi, gracias, gracias, no lo puedo creer, porque lo que pasa es que obviamente, Spiff les da un bono y todo, y esa gente, no sé cómo viven, de verdad, pero cuando... Te dieron algo por algo que subiste a YouTube que seguramente tú no te hablabas nada más. Api, le dan unos chavitos, no entiendes, nada más por como un bono para que firme, esos chamaquitos están que quieren hacerme tres discos, ahora mismo. Y que son sonidos. Y ahora van a empezar a trabajar con todo el mundo, tú vas a ver. Qué nice, qué nice. Aparte de ellos, sé que trabajaste y que llevas par de tiempo trabajando con varios productores, uno de ellos, nuestro buen amigo, Caleb Calloway. Caleb. Aparte de Caleb, ¿cuál sería tu crew close de trabajo? O sea, si tú vas a un estudio con qué productores que tú sientes cómodo y empiezas a tirar chile. Yo realmente, con los más cómodos que me siento, Hydro. Hydro es mi hermanito. También empezó contigo. Yo lo conocí por ti. Todo el mundo lo... Hydro, perdón por lo que voy a decir ahora, tú eres mi hermano. Eres el hermanito. Eres mi hermanito, es más, no. Yo le decía, papi, yo soy tu padre, yo te quiero. Me recuerda, él me decía, papá, papá, pero era vacilando, ¿me entiendes? Pero Hydro, wow, Hydro. Que ahora dio en los palazos de la vida. En los palazos de la vida, papi. Tiene que estar metiéndose mensualmente, ya tú sabes. Cuando te acuerdes de... Me embuste, ¿no? Pero papi, él, papi Hydro, me recuerdo que yo estaba en el estudio con Ángelo y yo estoy metido en mi mail. Y de momento, no embuste, a mí me lo habían presentado en un estudio, antes de esto me lo habían presentado, pero tú sabes, como que cuando uno está en un estudio... Y Hydro es chamaco, ¿sabes? Y yo no entendí. Para ese tiempo tenía como 15. Y me ponen unos ritmos que yo no entendía para ese momento. Como que uno era bien pesado y yo como que yo no caigo ahí. Y yo dije, yo no caigo ahí. Bueno, pero se escucha bien. De momento, estoy en el estudio con Ángelo. Y me metí en mi mail, me dijo, buscá en tu email, lo buscá en YouTube, buscá en tu email. Y cuando me metí en mi email, veo Héctor Ramos. ¿Qué carajo es Héctor Ramos? Y empiezo a escuchar los ritmos y de momento, papi, yo no sé, él me había enviado un montón de ritmos, pero un montón de ritmos y cuando yo escucho esos ritmos con Ángelo, Ángelo está... Papi, y yo, esto está duro, ¿verdad, Chon? Sí, papi, ese chamaco le mete. Y papi, ya me ha ayudado. Él vivía en Arizona, imagínate. Yo le digo, papi, esos temas, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Papi, el chamaco se motivó tanto que viajó para acá la semana de Arizona. La abuela vive acá y se mudó para acá. Papi, se mudó para acá y imagínate, el primer tema que yo hice con Hydro fue Maldades. Maldades fue el primer tema que yo hice con Hydro. Bueno, pero que Maldades tiene su punch. Maldades fue el primer tema que yo hice con Hydro. No, sí, Maldades fue el primer tema. Después hicimos Anoche, se llamaba Anoche y rápido después de eso Maldades Remix. Que fue como que... ¿Quiénes salen en Maldades Remix? En Maldades Remix sale Bad Bunny, Álvaro Díaz, Mike Towers, Bright... Que era la generación. Sí, sí. Bueno, junto a Raúl, Liano, Rafa... Sí, no, éramos todos, literalmente, todos los que estamos ahora mismo, papi, por ahí para abajo, empezamos, yo me recuerdo que si yo tenía party en Mayagüez hoy, yo cantaba allí pero todo el mundo iba conmigo. De momento, Raúl tenía un party en Fajardo y todo el mundo salía de allá y íbamos a darle Raúl. Salía económico, contrataron a uno de ustedes. Papi, ahora mismo un party de esos. ¿Tú te imaginas un party de esos? Tú contratabas antes por la que contratara a Bright. Papi, a Bright. De momento llevaba a Joyce, Álvaro, Raúl, Liano, Rafa Pabón. Bueno, Bright me llevó a Bad Bunny una vez. A Bad Bunny también. ¿Entiendes? Porque sí, también Bad Bunny estaba con nosotros en ese corrido. Hubo una generación de Puerto Rico que se gozó todos esos conciertos súper gratis. Súper gratis, brother. Ahora que el mundo está con los ojos en Puerto Rico, tienen los... Esos chamaquitos, papi. Yo me imagino exacto. Seguro ellos chamaquitos de Maya. Tienen que ser papi, ¿qué? Yo me recuerdo cuando yo estaba aquí y el mundo cantó a Bonnie, Sosa, Álvaro, Mike Towers, papi, todo el mundo. Todo el mundo pero éramos un corillo. Yo me recuerdo que yo a un party de escuela, a un party de escuela que era como... no era ni un prom, era como que... No, no, no. Era como un intercolegial de estos. Yo cantaba solo. Yo ese party llevé a Liano, a Raúl, a Mike Towers, el DJ era Hydro, ¿me entiendes? Que era como que tú pones... Un All Star Game. Ah, pero... La gente no sabe nada de eso. Nosotros empezamos todo el mundo así, papi, zumbando por ahí para abajo sin miedo. ¿Qué piensas que es el futuro en la música? ¿Se queda en Puerto Rico o sigue... Porque estamos hablando de que en Chile hay un movimiento cabrón, en Argentina hay un movimiento cabrón. Ahora en México está sonando también. Las colaboraciones son por toda Latinoamérica. ¿Cuáles son tus próximas colaboraciones? Las mías, ahora mismo. Fuera del disco. ¿O cómo te gustaría colaborar? Bueno, he colaborado con mucha... Ahora mismo he colaborado con mucha gente, pero así que yo quiera colaborar que todavía no haya grabado y eso, Arcángel, la maravilla, papi. Arcángel, este... Bueno, ¿qué piensas de esa? Porque he grabado con muchos de mis ídolos, brother, de que cuando yo escucho la canción, la tengo en repeat en mi carro y llamo a mis panas de mi infancia y digo, papi, ¿te recuerdas? Papi, escucha, escucha, estoy grabando con él. Es como que a mí me emociona eso todavía. Bueno, a mí me emocionó ver el story de tu papá. Es papi, papi, ni que cantando mi canción ahí, salieron dos o tres galillos. ¿Qué piensas de esa comparación de que ustedes son el nuevo Arca y Dela? Acho, me gusta. Tú y Álvaro. Me gusta porque Arca y Dela... ¿Por qué no hacen un tema ustedes cuatro? Papi. ¿Qué falta? Arcángel, ¿qué falta? Ya nosotros estamos hablando con Dela ayer, pero falta, papi, no, tranquilo, no quiero seguir diciéndolo, pero papi, va a pasar. Y que nos digan eso mismo como que los nuevos Arca y Dela, papi, eso es un honor para mí, esa gente, mi inspiración, ellos fueron el primer, me recuerdo que ellos fueron el primer dúo que se pegaron en internet, ¿sabes? Porque ellos, me recuerdo que yo los vi cantar en La Perla cuando yo tenía como 13 años, 14 años, y para ese tiempo fue que empezaron a soltar música pirateada, que si, malianteo.com y todo eso, y me recuerdo que mi hermano llega, no, que si, búscate traficando Arcángel de la Ghetto y yo bajé todo el mixtape de ellos, yo me sabía todas las canciones y papi, ellos fueron los primeros que se pegaron literalmente de seguro, estoy 100% seguro que ellos, con los links de descarga que se pegaron y eso era más difícil, ahora tú lo tienes ahí, ahora te dan un riche, ahora viene un artista bien grande y te dice escuchen esto y ya te pegaste, antes tú tenías que literalmente la gente tenía que meterse en una computadora, bajar todas las canciones tuyas y era dial-up, ¿me entiendes? y era dial-up que una canción se tardaba ¿cuánto? por la mismo ayer algo que le quieras decir a la gente de Noise Colectivo recuerda que esto es a nivel mundial gracias por traerme aquí gracias por el apoyo por todo Sousat todas las plataformas por ahí viene Recuerdo estoy bien activo con Recuerdo estamos activos yo soy el señor H y esto es Noise Colectivo estamos de Santurce Puerto Rico que no lo saben pero a unas calles de aquí el señor Sousat se hizo campeón de Beerbomb saludos chau 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 Gracias.